Urreta Vizcaya, buscaba a González, otra vez Urreta, entregó para Gómez, enganchó Gómez, marca Millán, insiste Urreta, llega Urreta Vizcaya, va a tocar al medio, busca a Cristian Olivera, para Gómez, tapó el arquero, tapó el arquero, voy Cuchea, y ahora bandera arriba del asistente, marca el gol, marca el gol, marca el gol, gol de Boston River, Emiliano Gómez, una gran llegada de Urreta Vizcaya, y Gómez, para la definición, demoró en señalar la mitad de la cancha del asistente, se empata el partido en el parque Artigas y en las piedras. Lo empata enseguida Boston River, claro, dentro de las dudas que nos generó a todos, primero las indicaciones del árbitro, el asistente, levantó el banderín, no, fue hacia la mitad de la cancha, y acá habrá que ver si la pelota ingresó en su totalidad. La gran jugada Urreta Vizcaya por la izquierda, pone la pelota al medio, ahí llega Olivera, perfectamente el centro atrás, ahí es Gómez, y la trata de sacar Gómez y cochea. Veremos si la pelota ingresó o no, lo empata Boston River enseguida, es la buena noticia para el sastre, un gran gesto técnico de Olivera para llegar a una pelota muy difícil, había quedado complicada, y después Gómez como pudo, porque la pelota le quedaba atrás. Ahí está el arranque de Urreta Vizcaya, fue la diferencia en la jugada. Después el control, ahí exigidísimo que llega, y Gómez... ¡Gómez!